Música Sé que duele tu ausencia Sé que hay mucho dolor Sé que no te das cuenta Se nos marchita el corazón Sé que mueres por dentro No lo puedes fingir más Se te rompen los sueños Se te va la realidad Sé que no soy perfecto Tengo efectos y mucho más Sé que no te doy flores Mueres en soledad Sé que sufres por dentro No lo puedes ocultar Se te rompen los sueños Se te va la realidad No lo puedes asominar No lo puedes asominar No lo puedes asominar No lo puedes asominar Se me ha gustado No lo puedes asominar No lo puedes asominar Si te romper No lo puedes asominar Tres Música Bailando sola en tu cuarto Besando el cielo con tus labios Las mariposas en tu cuerpo Besan el cielo con tus labios Bailando sola en tu cuarto Besando el cielo con tus labios Las mariposas en tu cuerpo Besando el cielo con tus labios Bailando sola en tu cuarto Besando el cielo con tus labios Las mariposas en tu cuerpo Besando el cielo con tus labios Besando el cielo con tus labios Gracias.